Ese sentimiento Sin llorar, sin llorar Asunta Casas La Peruanita de América Cantando siempre Con ese sentimiento Y te lo bendecimos Tira calmas, arriba Con los brazos, arriba Con los perros, arriba Las llamadas que es el perro ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué me has mentido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ilusionaste? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué me has mentido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tanto tú me decías Que soy tu preferida Que soy la única en tu vida Pero todo fue mentira Si tanto tú me decías Que soy tu preferida Que soy la única en tu vida Pero todo fue mentira ¿Por qué me ilusionaste? ¿Por qué me ilusionaste? Dime por qué No tengo palabras Sé que te fallé Sé que te fallé Te pido perdón Perdóname por favor Y arriba, arriba Siempre arriba Nuestro perro Centro cultural De peseta De indocna Porque por mí ¿Por qué me ilusionaste? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué me has mentido? Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ilusionaste? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué me has metido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tanto tú me decías que soy tu preferida Que soy la única en tu vida, pero todo fue mentira Si tanto tú me decías que soy tu preferida Que soy la única en tu vida, pero todo fue mentira Sabía que estabas con otra, pensaste que era una estúpida Hasta tus besos yo sentía, lo falso que eras tú conmigo Sabía que estabas con otra, pensaste que era una estúpida Hasta tus besos yo sentía, lo falso que eras tú conmigo ¡Zapatria! 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 Y vacío ¡Echa ya! ¡La paz por uno! ¡Tachabamba! ¡Santa Cruz! ¡Ponozzi! ¡Te esperas! ¡Asulta! ¡Asultita! ¡Hermosa! Y el trabajo profesional De Disco Samaru